Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa Que he escondido tras las que añado el de mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Gordo amor fue goz y pena yo Que también tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han perdido en ti cien pueblos de Argeciras y en Tambul Para que pintes de azul tu larga noche de invierno Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marileo Y que le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se debe a mí Si un día para mi mar Viene a buscarme la barca Empujar al mar mi barca Como un levante otoñal Y dejar que el temporal Le pase su sala blanca Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la lavea de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a las que vista Y cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo ¡Lay, la, 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 la!